Mi nombre es Claudia Liliana Collazos Cárdenas, tengo 31 años, orgullosamente de aquí, de la vereda del Carmelo, municipio de La Plata, Huila. Desde muy pequeña me interesé por todo el campo, por todas las experiencias que tienen que ver con la riqueza natural, la riqueza cultural. He tenido la experiencia en realizar mi curso de escena Emprende Rural como en recorridos agroecoturísticos. Adicional a eso, soy profesional en administradora de empresas. Esta experiencia me ha permitido recoger toda la riqueza cultural, gastronómica y experiencial de nuestro departamento de Huila. Por eso, hoy quiero presentarles a mi emprendimiento, Sendero Bambuquero. Estamos ubicados a 5 kilómetros del casco urbano del municipio de La Plata, en el departamento de Huila, en la finca La Vega. Aquí buscamos brindar la experiencia de senderismo, camping, recorridos agroecoturísticos que vivan la experiencia de ser huilense no solo un día en el año, sino todos los días. Queremos que cada turista venga, viva la huilensidad y se lleve un pedacito de nuestra cultura en su corazón. Mi emprendimiento Sendero Bambuquero lo veo más que un proyecto a corto plazo. Es un proyecto de vida en el cual yo quiero brindar la experiencia para el turista, pero también ayudar a crecer a mi comunidad. En tres años me veo como una líder a nivel cultural, a nivel turístico, representando a toda esa riqueza obita a nivel nacional e internacional, que seamos un referente para que el que quiera vivir las experiencias culturales, gastronómicas, no tenga que esperar un año, sino cualquier día del año pueda venir a vivirlas, ayudando a mejorar la calidad de vida de las personas que nos rodean, creando alianzas estratégicas con los diferentes operadores turísticos para que puedan vivir e incluirnos dentro de su portafolio de servicios y que éste sea un clúster a nivel nacional e internacional. Mi momento de éxito fue cuando decidí que iba a estudiar mi carrera universitaria. Yo decidí empezar mi trabajo a nivel laboral en una entidad financiera. Durante más de cuatro años estuve trabajando y estudiando los fines de semana y en las noches. En el año 2016, con gran júbilo, pude terminar mi universidad teniendo el título de administradora de empresas. En el año 2018, cuando asesinaron a mi primo John Jairo Cárdenas Cullazos, ese fue un momento que me llevó a comprender y a replantear mi vida, porque me di cuenta que a pesar de que existen muchas circunstancias que uno quisiera solventar con el trabajo, también existen momentos donde uno debe compartir con su familia y buscar hacer lo que realmente lo apasiona. Por eso decidí darle un giro a mi vida, donde yo demostré y traté de ubicarme haciendo lo que realmente amaba, que era brindar las experiencias, lo que me hacía feliz en cada San Pedro, que era vivir lo que tiene que ver con el departamento de Huila. Este punto de quiebre me llevó a replantearme y a demostrarme que soy una mujer dispuesta a asumir diferentes retos y que sí se puede. Soy del municipio de Titalito y me encuentro hoy aquí en La Plata Huila, en el sendero Bambuquero, recorriendo los senderos y disfrutando del camping y los invito a conocer esta maravillosa naturaleza que se encuentra aquí en este municipio. Mi competencia directa son cuatro empresas, está Moca Mirador, finca agroecoturística La María, balneario Dubai y termales de San Sebastián. Estas empresas brinden experiencias también en la parte rural, pero realmente nosotros hemos fijado que no somos una competencia, somos aliados estratégicos. Nosotros queremos brindar experiencias totalmente arraigadas a la cultura opita, a las tradiciones y a todo lo que tiene que ver con la riqueza rural, con la vivencia del campesino, con la vivencia de la sostenibilidad y la sustentabilidad de nuestro medio ambiente. Por eso realmente más que competencias tenemos aliados estratégicos. Bueno, el impacto que queremos brindar como Sendero Bambuquero va ligado a la sostenibilidad, donde actúan las tres variables claves, lo económico, lo social y lo ambiental. En lo económico queremos fortalecer los diferentes emprendimientos que se encuentran en esta región, donde le brindemos la vitrina para que puedan ofrecer sus productos, para que puedan también pertenecer a la parte laboral de nuestro emprendimiento. A nivel social queremos infundir y focalizar y fortalecer toda nuestra riqueza cultural, dando así el conocimiento de toda nuestra riqueza a nivel gastronómico, a nivel cultural, para que esto trascienda y las nuevas generaciones se arraiguen y se apropien de nuestra cultura. Y a nivel ambiental, un ítem muy importante en la reforestación, todo lo que tiene que ver con lo ecosostenible y ecosustentable. Por eso apoyamos y promovemos la bioconstrucción elaboradas en bambú, el cual minimiza el consumo de CO2. Nosotros en este momento ya contamos con redes sociales, nos encuentran en Instagram como arroba sendero bambuquero, en Facebook como sendero bambuquero, o también al número de celular 316-753-0589. En la experiencia que van a vivir, desde que lleguen a nuestro sendero, van a ser recibidos con un delicioso jugo de cholupo, para que desde el primer momento se sientan aquí, en su casa, en familia. Ya después procederemos a hacer un recorrido por los diferentes senderos de nuestras instalaciones, donde podrán hacer contacto con la naturaleza, abrazar grandes árboles ancestrales, y luego para terminar, llegar a disfrutar un delicioso asado vilenzo. Continuamos con la elaboración de un instrumento típico, bien sea una esterilla o una marrana. Esto lo podrás llevar de recuerdo para que conserves toda nuestra riqueza y cultura ancestral. Ya de ahí podrás vivir todas estas experiencias, y recordar con gran alegría todo lo que hay en un opita, y llevarlo en tu corazón.